¿Ustedes creen que la gente opite de las personas de los jóvenes que practican el skate? ¿Qué? ¿Qué? ¿Son? ¿Buenos? ¿Pero? ¿A veces? ¿Algunos? ¿Piensan? ¿Qué? ¿Son? ¿Malos? ¿O? ¿Bueno? ¿Pero? ¿Qué opinan del ciclo de solar 2019? ¿Cómo? ¿Bastantes tareas? ¡Salud! ¿Qué opinan del Halloween? ¿Es? ¿Bueno? ¿Para? ¿Algunos? ¿Y? ¿Para? 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 ¿Los? ¿Otros? ¿Son? ¿Actividades? ¿Qué? ¿Son? ¿Malas? ¿No? 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 ¿Dónde será el nombre de una fruta? ¿Decirán ustedes si quieren qué fruta es? ¡Amigo! No se entienden. No es fresa. ¡Mangos! piedras! M언zana. Pues... ¡Mango, sandía! Melón. ¡Mensan! ¡Manzana! Entonces yo voy a decir Cuida el mercado A comprar Melón Y mango, por ejemplo Entonces los que son melón y mango Se levantan y se cambian de cien Pero yo también me tengo que cambiar Entonces Si, porque se tiene que ver Se queda sin ciencias Yo digo ¿Qué hace? Fui al mercado Y fui a comprar Una manzana y un melón A los Fui al mercado Ah yo soy Jocote Y compré Un Mano, soy un copa Jajaja Fui al mercado Y compré Una manzana y una sandía Jajaja Jajaja Yo fui al mercado Y compré Monzano y melón Jajaja Jajaja Como se llama Me fui al mercado Y compré ¿Qué era que? Melón Melón y Y mango Jajaja Jajaja En este lugar encontré una sandía y un compuente Este juego consiste en que Bueno, se llama venado, rifle y pared Van a formar dos parejas porque no tenemos más integrantes Se van a dar la espalda y ustedes van a elegir el personaje que quieren ser Cuando yo cuento, cuando yo digo venado, rifle y pared Ustedes se dan la vuelta y dicen lo que van a elegir Entonces gana por ejemplo entre la pared y el venado, gana el venado Entre el venado y el rifle, gana el rifle y entre el rifle y la pared Gana la pared Pónganse en mi pareja ¿Listos? ¿Ya dijeron más? Pared, rifle y venado ¿Pared? Venado ¿Por qué no? ¿Y ahí? ¿Otra vez vos? ¿Y la pared de la rifle? ¿Lancho? Sí, mejor A ver ¿Rifle, venado, pared? ¿Pared? ¿Rifle? ¿Los dos paredes? ¿Llegando el del rifle y el pared? Pared, pared, pared ¿Otra vez? Sí ¡Ah! Vamos a ver ¿Rifle, venado, pared? ¿Rifle, venado? ¿Qué más venado ahí? Aquí va muy grande ¿Vos tres? Dos ¿Uno? ¿Ya empatamos? ¿Ya empatamos? Venado Ah, uno a uno Ya, uno a uno Bueno, otra vez Eh, venado, rifle y paredes ¿Rifle? ¿Rifle? Nah, no, 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 no ¿No? ¿Los dos? ¿Uno dos? ¿Una última vez, claro? ¿Rifle, venado, paredes? No, no No, 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 no ¿Qué? No, no, no ¿Qué? Este juego se llama baile en parejas Cabala porque vamos a ser dos parejas y yo quedo libre Entonces yo voy a estar cantando y ustedes se van a unir de espaldas Mientras yo canto ustedes van a bailar Bueno, bueno, es no bailar, no, tampoco Bueno, entonces cuando yo paro de cantar se cambian de pareja Y yo voy a buscar una pareja Como en el otro empezamos, ¿cuánto? Sí, sí, mirá Vamos a hacer una pareja Oh, yo voy a cantar Por ejemplo, una canción infantil Había una vez un baquito, un chiquitito Había una vez dos ¿Qué? 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 La canción infantil es Había una canción infantil Que la paga y el río Que yo vio y el sol traje Debe, debe, debe Ya va ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ya va! ¿Qué? Ya ves Sí... ¿Cuál es? ¿Sornaditos? Sí, conocemos. ¡Sornaditos! ¡Siempre del Señor! ¡Al sentido! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Apúsa de marejas! El juego consiste en que se van a enzaparte, sin desatar nada, sin sacar las manos, simplemente busquen la forma. ¿Se fue mejor? ¡Sí! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? Puedes darse las cuentas, si quieras, no se ponemos. ¡Sí! ¡Sí! ¡No se ponemos! ¡Sí! ¡No se ponemos! ¡Sí! ¡No se ponemos! ¡Ah! Esa es! Esa es. ¡Cara vez más! ¿Qué es eso? Ahí está, ¿y aquel? Todavía no Ya dijeron que así se puede Ya dijeron que así se puede